¡Suscríbete al canal! Esta ya es conocida, obviamente la han cambiado un poquitito, no tanto, pero bueno, aquí tenemos, primera misión del día, dejé obviamente el loot en base, vamos a ver por aquí, a ver, estas mierditas siempre algo tienen, esto me daría piedra en teoría, esto ya es nuevo. Aquí se puede, se debería poder romper, se debería poder romper, esto aquí no estaba, esto también es nuevo, esto me lo puedo llevar, no puedo. Ya que estoy. Lo llevar así después podemos construir durante la noche. Y nada, nada, mierditas. ¡Ay conejito! Voy a cagar un tiro conejito, eh. Cuidado tiquito, cabrón. Toma. Voy a matar zombies, pero por lo menos vamos a cazar con este toro, lamenta pequeño. Uy, boludo, me estoy alejando de la... ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! Cuidado con alejarse de la misión. Venga. Flechas que perforan la armadura, la armadura no sirve de nada, si la flecha puede perforarla. Aprende a fabricar flechas y saetas de acero. Perfecto, me gusta. Voy a dejar recargado por las dudas. Mierditas. Tinto. Cuidado arriba. Ya tenemos dos. Se me va a usar mi porque está marcando. Acá sí. ¡Tinín! Eso le reivindicamos en la cabecita. La flecha viene. Gracias. ¡Gracias! ¡Joder, puta! ¡Ay! Después saqueamos. Después saqueamos. Esto sí. Por si dan alguna recetita. Mierdas. Mierdas. Después. Un motor. Llevar. No me marca. A ver si han mejorado esto de que las flechas puedan... ¡Sacias! 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 el susto que me dio vamos a buscarla, bueno, una murió, perfecto este le había dado el flechazo rama good, 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 esto sí ya me lo llevo de una eso, esto también según lo que me han dicho ahí en los comentarios todas las mesas de trabajo van a estar rotas así que bueno, me quedo más tranquilo que no es no es mi mala suerte estos me darán ácido, que habían dicho los botiquines, rompe lo que te dan ácido pero estos botiquines tampoco, no sé no sé cuáles serán, pero bueno ya encontraremos, a ver aquí, que hay tres marca tres tenemos una creo que es un ahí era mucho perfecto perfecto ¿dónde más? ¿dónde más? la picarona de pedo la veía se le ve la cabecita que toma la flecha lo que más me interesa bueno aquí arriba lo más probable es que haya buitres lo más probable buitres o buitres para subir por ahí un poquitito por si hay alguno viendo acá aparece con la solita qué buena que están estas puertas voy a poner hasta que yo suba los FPS hay que tomar como el culo no se ve nada no se no me muestra nada en el mapa el mal hijos de puta ahora me lo spawnean puta madre por ahí otro por ahí pero puedes darle hijo de dios vengan vengan hagan el circuito con el tío vamos y mientras se ensangran en el camino ay ay no te puedo creer que no le haya dado otro pepecito ese de sangre no tienes que murió vengan vengan por aquí no 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 por aquí si no se van a caer para que vos va que este tiene mucha energía el cabrón dos tres y cuatro cortes te mueres muere 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 escoria hijo de puta te vas a morir o no bueno bueno a ver comida munición pofrecito abrigos de invierno me da igual casco bien señores tenemos luz tenemos luz tenemos luz que te quites esto y dame eso tenemos luz perfecto justo que queríamos para la para subir alguien muy bien ven que quiero subir de nivel para 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 mierto para mierto los lopitos trampas esto que es el esquema se agarra como logra este objeto esquema de manifestación de placas de armaduras de dron robótico bien o sea mejoras para el dron robótico esto por aquí había pensé que era munición bueno ahora sí vamos a lootear merditas para si de alguna de todas estas podemos sacar algo esto 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 hidratado venimos bien tirarlo escrapealo escrapealo escopeta teníamos bueno esto se ve escrapeamos que vamos a estar llevando mierdas que no llevo mierda quiero llevar más todavía perdón eh continuemos continuemos habla con el vendedor tal vez podamos ver la hora eh sí deberíamos llegar bien para hacer otra no sé si para hacerla pero para tomar la misión sí aquí había pero sí tu puta madre voy recontra sobrecargado para hija de puta se había quedado buscando mierdas nada para lootear aquí tampoco nada looteable nada looteable a la mierda eh todo así ya tengo muchas mierdas para dejar esto dámelo esto me lo podría llevar o espacio por una cuestión del hierro forjado que por ahora no es que tengamos mucho que digamos por esa única razón me lo llevo aquí algo looteable esto de aquí y esto déjalo ahí esta lanza no sirve para mierdas bien ah me quedan un montón de mierdas acá por lootear aguardenme que voy a ir hasta la bicicleta vamos a ir hasta la bicicleta y vamos a a revisar todo aquí una nueva misión podría tener un mejor arma dijimos que nueve lugares el resto a la mierda la mierda me había quedado aquí nada la verdad la verdad que parada que me está dando aquí lo bueno que viene visitas tonto para hacer sangre sigo saqueando nada eh ni una puta lata de comida dame una lata de comida no puede ir chacalito perfecto bueno lo bueno que ahora cuando entreguemos la misión subimos otro punto más lo que tengo que hacer yo es esto marcarlo bueno nueva misión de tier 2 completa estaría bueno bueno ya nos estamos nos está dando cada vez más lejos pero bueno ahora con la bicicleta no no importa lo que si me estoy fijando aquí abajo a la derecha parte inferior derecha donde dice las kills las muertes y pvp nada no marca nada se ve que debe ser un error del mob que no marca la cantidad de zombies que vamos matando por cierto tengo mierditas si mierditas tengo montones crapealo dame todo esto a ver para vender vendible esto vendible esto y estas las acumulo cuando tenga varias de esas sillas las venderemos señorita bueno el mazo robótico puede venir bien para la antiordas no se donde lo voy a poner pero venga tu inventario señorita esto y esto ok dame otro trabajito suministros restaura potencia esto todo por la noche suministro entre la novedad busca 160 metros y toco madera que hasta el momento nos está dando todas prefab distintas o sea no hay ninguna repetida repetida tanto sea de lugar como de formato bien guardate todas estas mierditas por aquí esta misión es de busca vamos bien de tiempo no tenemos que eliminar a todos los zombies aunque lo ideal sería hacerlo vamos a ver en que carajo aplico el próximo punto próximo punto bien la misión va a arrancar por el otro lado lo más probable bien comencemos luz perfecto esto es busca debajo a las malas lo que hago es entregar la marcar por aquí entonces esto tiene sótano lo más probable prendeme la luz que no se ve un carajo voy a rodear por aquí quiero tomar la misión si tiene sótano efectivamente no se para qué carajo de vuelta si después termino entrando igual quería que la bajada al sótano va a estar por aquí creo mal entonces porque no está aquí o si no mierda está la entrada al sótano ahí está qué pedo señoritos la mierda se baja por el sótano hola por aquí tal vez por aquí tontines tontines vengan con el tío que se hace tarde y necesito la misión tenemos a un trawler que si me lo puedo sacar de encima mejor la misión está aquí tomo la misión y me voy a la mierda luego vuelvo mis niños no me extrañen porque si no cierra el trader cierra el trader y no la voy a poder entregar y a su vez quiero construir estamos cagados de hambre esta ya está marcada perfecto mañana volveremos vamos al próximo capítulo vamos a arrancar looteando epa nidito nidito gracias por darme un puto huevito gracias como les decía próximo capítulo arrancamos ahí ahora vamos a ir a base vamos a aplicar este punto ahora vamos a ver en donde lo aplico pero lo ideal lo ideal sería poder mejorar la antiordas y tal vez empezar a minar pero lo dudo lo de cerrar gracias lo dudo y mucho esto se vende bien dame la pala y la vendo dame la pala y la vendo espero que te sientas mejor ya que estoy si hay alguna medio cerca puta madre no me deja ver cuántos metros suministro nada suministro enterrado no tengo ganas suministro enterrado no pasamos próximo capítulo tomamos misión del tirón bien listo 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 bueno yo me voy a llevar lo que necesito después voy a acomodar todo esto esto lo necesito algo para comer no tengo nada antes que me ocupe espacio esto enchufatelo vamos a buscar más más adoquín creo que tenía un poquitito de hormigón el martillo para construir también adoquín esto de hormigón bueno igual voy a esperar el martillo 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 martillito por aquí algo de comida enchufate esto perfecto bueno el punto el puntito este a ver tirón sobre sexual tengo que llevar esto fuerza nivel 3 que también lo necesito para esto ok bueno bebedor de leche toma para ti señoras y señores vamos a construir hasta ahora no nos ha mandado ningún otro hordarrante lo más probable que ahora que hable nos mande una hordarrante esto de toca pelotitas que solamente a ver que me faltaba aquí bien bien y aquí me faltó esto ahí entonces 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 tengo un poco de madera tengo un poco de madera esto esto que quede mejorado bien esto aquí también lo mismo ¿por qué? porque ahora le voy a hacer una especie de techo para que los cabrones no intenten subir bien ok ok eso está eso está necesitaría otros bloques más hacemos unos 20 entonces esto vendría así 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 lo ideal sería a esta altura por lo menos los voy a dejar que salten un poquito no sé si no le hago doble ahí no sé si no le hago doble ese techito madre mía tiene que ir a recolectar madera ahora a último momento y pam esto sigue hasta acá obviamente bueno entonces señoritos vendrían por aquí y aquí nos enfrentaríamos a ellos mejor mejor esto aquí yo estoy acá como si nada y ya es de noche no me di cuenta por si viene alguna horda errante espero que no espero que no seguramente en breve me quedo sin madera espera tontín espera tontín donde puedo poner bueno podría poner pasa que el mazo robótico si está muy lejos nuestro no va a funcionar pero bueno le podría dejar un hueco por aquí entonces por lo menos me va a cubrir un poco esta zona lo ideal sería poner uno de cada lado bueno llegado el momento quitamos un bloque tanto me queda de madera 112 casi nada bueno el piso también importante porque estos tontos se van a poner a golpear lo malo que tiene esto es que no vamos a tener respiro en ningún momento porque pase lo que pase estos van a caer no van a caer perdón en la anterior antiordas hubiesen caído pero aquí no van a caer asos niña 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 como amo al tiempo bien he dado kin bueno si llega a venir de esta loquita porque quiero ir a base también a ver si puedo en realidad quiero subir el otro punto para poder subir lo que es minería y ya tener un pico de nivel 3 esto es donde se den cuenta de que yo estoy aquí un bruto uy te la llevaste neta quédate ahí ahora si tenemos la luz están acá tocando todos los huevos quiero subir ese punto no tengo más puta madre mira lo que falta nada y no tengo más para hacer vete de aquí vete de aquí bueno ya mejoramos un poquito vamos a base si puedo si tengo algo de algún otro material a ver qué carajo puedo hacer para que me dé esa gotita de experiencia que me falta cadera no tengo vamos a romper aquí si estoy de modificarlo no es mucho lo que está tampoco ahora con este poquito de madera que puedo sacar aquí madre mía la resistencia esta su puta madre saben que voy a talar árboles creo que va a ser más productivo que ponerme a romper esto aquí lo peor de todo es que los árboles de alrededor de base ya los talé prácticamente a todos acá quedan algunos esto da más experiencia es para subir ese punto y así nos podemos craftear el pico de hierro incluso hasta un hacha de nivel 3 podríamos craftear incluso hasta un hacha de nivel 3 si no me equivoco la idea es aprovechar las noches para recolectar materiales pero hasta que no tengamos un arma más o menos acorde para defendernos con un poquito van a faltar dos o tres de experiencia solamente 3 7 8 cierto esto no lo revisé yo esto es parte de la prefab y recién me estoy dando cuenta de que nunca lo revisé mira vamos a hacer una cajita de working stiff aquí dos cajitas esto lo trapeo sello me va a dar pintura esto aquí bien por fin subimos el puntito herramientas de motor perfecto ahora sí para finalizar eso por aquí esto por aquí prende la luz aca que no se ve un carajo cerrame ahí por las dudas minero 69 perfecto entonces ahora para hacernos un buen pico 5 ah claro mayor nivel de tite más hierro forjado es hijo de su recalicada madre que boludo que soy ¿cuánto tengo? 3 ah pero yo tengo perdónen viaje va viaje viene en la bici vamos tendré 11 hijo de puta tengo 10 bueno esperen que me llevo esto esto fundimos y ya tengo ese de hierro forjado que me falta claro a mayor nivel obviamente te pide más material tonto 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 todo tonto ponerme ponerme esto aquí esto aquí herramientas esto aquí esto ya tenemos los escapeos de las cueros se queda por ahí esto convertímelo en unas flechitas para que no sea el pedo bien en partes de armas o de herramientas esto aquí esto aquí dame cuero creo que pesizo 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 algo de cinta lo más probable bien sacame hierro forjado dame uno más uno más uno más uno más uno más go 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 bien dame todo el hierro forjado de aquí voy a dejar uno dejar uno dije se queda dámelo ahí va pico pico de hierro ¿puedo fabricarlo? sí señor tres minutitos ya tenemos nuestro primer pico bien 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 tenemos pico y lo bueno de todo esto es que tenemos luz para poder minar pero bueno eso va a ser en el próximo durante esta noche no voy a bajar a minar quiero que esté más o menos de día o sea entre las siete y las ocho de la noche que todavía nos da tiempo empezar ahí a hacer lo que es la mina así que en el próximo capítulo lo más probable es que cuando termine el capítulo supongo que será tres cuatro de la tarde como el capítulo anterior ya el resto me quedé me dedicaría a lo que es la minería empezar a sacar hierro y bueno nada a ver qué más nos queda si yo quiero hacerla hormigonera necesito ingeniería avanzada ingeniería avanzada en qué nivel acá aquí pero necesito qué hijo de intelecto nivel 4 puta madre puta madre puta madre pero bueno si pudiera subir dos niveles el capítulo que viene tal vez ya estamos día 6 no nos va a dar el tiempo no nos va a dar el tiempo tendremos que afrontarla así nomás a la horda igual voy a tener que planificar un plan B en caso de que eso no funcione no sé salir corriendo meterme en el techo de alguna prefab y nada y a otra cosa mariposa por las dudas señores apagamos esto me quedaré por aquí esperando que se crafte el pico y mucho más no voy a hacer porque tenemos poca comida y no quiero gastar calorías al pedo hablando mal y pronto señores espero que se hayan divertido recuerden voy un par de capítulos adelantado así que consejitos que vayan dejando los voy a ir aplicando como siempre un poquito tarde pero bueno es la única forma de tratar de ir ahí con con los capítulos señores nos vemos en el próximo cuídense y pásenlo bien